Un día de fiesta y un día de meternos tres Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti Me está quemando, es un fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que abra en mí, un gran poder que está en mí Me está quemando, es un fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego por mi calor Hay una llama que ha de mí Un gran poder que está en fin Me está quemando, su fuego salto Por los sentidos, nada de fin Hay una llama que ha de mí Un gran poder que está en fin Me está quemando, su fuego salto Por los sentidos, nada de fin Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego por mi calor Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego por mi calor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!